Luchó por la República en el Frente de Madrid. Al final de la guerra le llegaron a campos de trabajo. Por unas fiebres le dieron por muerto durante tres días. Le llevaron a realizar fortificaciones en un campo de penados en el Marruecos español. Franco temía que los aliados le quitaran sus posesiones. Se fugó atravesando la cordillera de Landas desde Marruecos a Argelia, entonces colonia francesa. Josefina, mi madre, nuestra madre, conoció a Marcelino con una fea de presidario en la Chepetilla. Se unieron dos militantes de la lucha obrera. No se quedaron en el exilio. Volvieron, volvimos a España porque allí estaba la lucha. Aquí había que cambiar la historia de un país que vivía bajo la represión y el miedo. Esa larga lucha por la libertad estuvo llena de noches de espera en las que la policía franquista acechaba. Muchas detenciones tras las marchas de metalúrgicos sobre Madrid para pedir un convenio provincial acababan los calabozos de la famosa brigada político-social. Juicios, multas y el régimen le encarceló definitivamente, mientras dure el actual estado latente de anormalidad laboral, decían. Fue un rehén del franquismo. Los presos políticos transformaron la cárcel en una universidad para los más jóvenes. Defendieron un estatuto del preso político y desde dentro de nuevo Marcelino impulsó la lucha y realizó huelgas de hambre. En esa casa, en casa Josefina, se levantaba a las cuatro de la mañana para preparar grandes ollas de comida para dar de comer a los presos. Largas horas de espera durante años en las puertas de las cárceles, con la dignidad de ser la esposa de un preso político. ¡Aplausos! ¡Cosefina! 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 ¡Cosefina!